Por ahora Zafa del descenso directo se lo dejó para Guavirá ese tema y enfrentó a Bolívar con mucha inteligencia, le ganó por tres goles a uno en el baño Unas 15 mil personas, la hinchada de Aurora que va aumentando los de Bolívar también, que van a alentar a su equipo luego de la enorme campaña en la Copa Libertadores de América Dituro, Paz, Amador, León, Ayala, Rodríguez, Lora, Robles, Castellón, Gamarra y Díaz los once que mandó a la cancha el señor Sassu Gran arremetida de Díaz, la carrera, el balón que pega en el palo ante la barrida del defensor Celeste Bolívar que jugó con el equipo se puede decir mixto, entre titulares y suplentes Atajó Quiñones, Zagardia, Eguino, Gutiérrez, Álvarez, Miranda, Saavedra, Cardoso, Arrascaita, Licio y Ferreira los once que mandó Javier Azcargorta, Bolívar que volvió en la noche del día viernes luego del gran empate allá en Buenos Aires otro remate al palo, esta vez por parte de Vladimir Castellón Aurora logró su séptima victoria en el campeonato es el tercer mejor local del torneo diez partidos, siete victorias, dos empates y una derrota aquí se le escapa, se le va la pelota a Romel Quiñones León se la quita en el área, estaba cerquita del árbitro Alejandro Mancilla por supuesto que no hay falta ni nada porque la pelota está en movimiento Quiñones fue quien cometió el error, así que no hay nada que discutir aquí gol válido para Aurora y el primero al minuto 37 los reclamos son vanos de Quiñones y compañía porque reiteramos, el balón estaba todavía en juego aquí Licio por arriba, Bolívar que buscaba el empate el equipo de Aurora que lleva cinco partidos seguidos sin perder con cuatro victorias y un empate seguía reclamando la gente del banco de Bolívar Azcar Gortes expulsado al minuto 41 de la etapa inicial Bolívar que sabía que si no sumaba de a tres o mínimo un empate en la jornada de hoy se quedaba sin chances como se quedó sin chance de jugar Copa Libertadores de América el próximo año la única manera que Bolívar puede jugar Copa Libertadores de América el último año es saliendo campeón de esta edición de la Copa Libertadores de América donde está, todavía con muchas posibilidades a un pasito de las semifinales que darían cinco partidos más y una hazaña que haría Bolívar por supuesto para nuestro fútbol el 2 a 0, segundo gol de Oscar Díaz dos minutos de la parte final Díaz hoy día marcó tres goles para esta gran victoria del equipo del pueblo muy buen partido de Díaz realmente siempre el ladero que tuvo algunos años en Blooming pero que finalmente no tuvo la oportunidad de jugar mucho cuando jugó por ahí convirtió uno que otro gol pero en Aurora el equipo en conjunto en realidad ha mejorado muchísimo recuerde usted que estaba ya desahuciado Aurora prácticamente ido cuando había arrancado el torneo de la liga pero fue mejorando de a poco con este nuevo entrenador los muchachos se ponen las pilas aquí cobra falta penal Díaz pero no existe evidentemente la falta penal aquí se choca también el jugador de Bolívar con el jugador de Aurora no hay tampoco penal el árbitro incluso castiga mal al jugador del equipo de Aurora y el Conejo Arce obviamente falla el penal se hizo justicia porque no era penal para nuestro gusto y finalmente termina Aurora obviamente saliendo airoso de una situación incómoda que no había cometido anunciadísimo, estaba al medio y ahí estaba el arquero también y siguió Bolívar porque Bolívar quería por lo menos poner en apuros al equipo del pueblo no es difícil, no es fácil jugar siempre frente a Bolívar para cualquier plantel Bolívar de un rato a otro comienza a individualmente mostrar cosas interesantes y se le hace difícil a un equipo como Aurora o a cualquier equipo de la liga pero Aurora hoy fue muy valiente fue inteligente a la hora de plantearlo el partido lo desgastó por momentos al equipo de Bolívar aunque en estos momentos era el instante donde Bolívar atacaba con mucho más frecuencia y en cualquier momento podía llegar el gol obviamente del descuento y Ferreira es un hombre siempre peligrosísimo no por algo marca en copa y marca siempre en el campeonato de la liga aquí no le pega bien agarra bien el arquero del equipo de Aurora zafan, pueden respirar por el momento todavía no se define todo esto pero de momento el equipo de Aurora puede trabajar tranquilo esta semana aquí está el gol de Ferreira el único tanto en realidad del equipo de Bolívar a los 83 minutos marcó el letal Ferreira para el equipo de Bolívar décimo gol de William en el campeonato muy mal del árbitro Alejandro Mancilla en esa jugada del penal de Bolívar se aplazó una actuación de Lortio Álvarez a él debían sacarle la amarilla por fingir y no cobrar la pena máxima no tuvo sustos Aurora porque solamente dos minutos después del gol de Ferreira llegaba el gol que aseguraba la victoria nuevamente con Oscar Díaz octava derrota de Bolívar en el campeonato la actitud que tienen los muchachos con la actitud esta que sumamos hoy 28 puntos que tenemos el sueño la subamericana no la quita nadie feliz por el sacrificio de mis compañeros que dejaron todo dentro de la cancha por la victoria que hemos conseguido que era más que importante para nosotros para seguir sumando en la tabla y en la tabla del descenso así que seguimos con la ilusión y ya pensando en Guavirá e ir a jugar otra final la verdad que después lo intentamos en el segundo tiempo hicimos mucho más que ellos tuvimos un penal, lo erramos pero ya la verdad que la cabeza trabaja de otra manera cuando ves que no es futbolística cuando te ganan así dominar no sirve lo importante es hacer los goles no cometer errores en defensa y bueno a pensar ahora en la copa que tenemos un partido importantísimo con la nube bueno creo que ahora estoy nublado porque creo que me la da una Gamarra y otro Vladimir y ya la tercera Blay que fue contra golpe pero los dos ahora que estoy emocionado ya no me acuerdo pero bueno importante que sea por los tres goles por la contundencia al momento de marcar es el jugador del partido Oscar bueno bueno muchas gracias y se lo quiero acá a mi compañero y a mi familia antes de las entrevistas les decía octava derrota de Bolívar le ha ido muy mal tanto de local como de visitante diez partidos afuera de La Paz dos victorias tres empates con la de hoy cinco derrotas para el equipo de Azcar Gorta que lo intentó en el segundo tiempo colocando jugadores del equipo titular como Callejón Arce y Sánchez pero no logró el objetivo ahora Bolívar reitero la única manera que puede jugar Copa Libertadores de América el dos mil quince es saliendo campeón de esta Copa Libertadores de América dos mil catorce pero tampoco está seguro para Copa Sudamericana por lo cual lo que viene aquí en adelante para Bolívar seguramente va a ser tomado con mucha seriedad por el equipo celeste que ya las últimas tres jornadas va a utilizar seguramente su plantilla estelar porque pase lo que pase con Lanús esperemos sea clasificación a semifinales el próximo día jueves la ronda final de la Libertadores se va a jugar en el mes de agosto por lo cual las últimas tres fechas Bolívar va a poder colocar su equipo principal van a visitar a Guavirá luego serán locales hasta Sport Boys y serán locales ante Oriente Aurora para mantenerse en la liga tiene que sacar puntos en estos tres partidos visitante ante Guavirá clave para no volver a bajar al fondo del punto promedio si llegaran a perder ese partido luego visitantes ante Oriente y cierran como locales ante Nacional Potosí San José 35 también tiene Universitario están en la segunda colocación 33 puntos tienen Real Potosí está a tres de líder 28 tiene Aurora 28 también tiene Oriente Petrolero hasta ahí los seis primeros del torneo ligero por ahora en zona de Copa Sudamericana Bolívar con 27 Sport Boys y Wilstermann tienen 23 Guavirá 18 Blooming dejó el fondo tiene 18 vuelve al sótano de la tabla Nacional Potosí con 17 puntos Los goleadores Carlos Newman tiene 12 del equipo de San José Sergio Almirón tiene 11 11 también tiene Díaz de Aurora Marcelo Gómez tiene 10 al igual que William Ferreira y con 8 están Leandro Ferreira de Sport Boys Gustavo Pinedo de la U Alberto Mojica de Oriente y Pablo Escobar de Díaz Gustavo Pinedo